Muy buenas tardes a todos y a todos. Me alegra mucho ver este salón lleno después del circo que tenemos montado en Nerva de seis pistas por lo menos. ¿Yo qué voy a decir? Sí, yo me siento orgulloso de ser coordinador de la Asamblea Local de Izquierda Unida y me ha tocado presentar la que yo creo que es la mejor lista que se presenta en estos comicios. La lista más preparada, la lista con gente joven, comprometida y de Nerva, por supuesto. Quisiera hacer una mención especial y acordarme del compañero Rafael Lanza, que está pasando un mal momento y lo echamos mucho de menos. Cuando he visto las diferentes presentaciones de los demás grupos que se presentan y veo gente de izquierda en grupos de derecha, de derecha o de izquierda, gente que han estado en un partido político y dan el salto a otro, ahora vuelven a dar, seguramente saltarán otra vez de nuevo. Veo gente que dice que no son políticos ni quieren serlo y se presentan a gobernar un ayuntamiento. Cosas que... algo atípico, algo que no se puede permitir. O sea, ¿tú vienes aquí a gobernar un ayuntamiento a decir que no eres político ni quieres serlo? ¿Cómo vas a hacer esto? Por eso digo que lo que se nos presenta es bastante atípico, bastante anormal en unas elecciones municipales. Yo deciros que esto no va... Las elecciones... El gobernar un ayuntamiento no va de hacer obras dos meses antes de las elecciones. No va de hacer obras dos meses antes de las elecciones. Y darte golpes en el pecho diciendo que lo estás haciendo con dinero propio. Dinero que se quedó el equipo de gobierno en los dos años de pandemia. Porque no hubo fiesta. Y en vez de emplearlo a ayudar a los pequeños y medianos, los trabajadores y empresas de Nerva, a los bares, a los diferentes negocios de Nerva, lo guardan dos años para dos meses antes de las elecciones a arreglar una calle y hacer un parking de caravana, que ahí no va a venir ni el tato. Porque ahí... ¿Quién va a meter una caravana en el mes de agosto en un sitio donde no hay una sombra? Pero bueno, ahora es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Y la gente eso lo tiene que ver. O sea, que en vez de apoyar con esos 800.000 euros a las pequeñas empresas de Nerva, tú coges los guardas dos años y te los gastas dos meses antes de las elecciones para que la gente diga que estás trabajando y que estás poniendo el pueblo más bonito. Y encima te da golpes en el pecho. Esas cosas tienen que saber a la gente de Nerva. Yo solo puedo decir que Izquierda Unida es la única fuerza de Nerva que tiene su propia identidad y que nunca la va a cambiar. Vamos a seguir siendo los mismos siempre. Y siempre vamos a estar con las mismas siglas y siempre vamos a estar luchando por lo mismo. Sin más dilación, porque yo no soy el protagonista de hoy. Yo lo que quiero es presentaros a la lista y que sean ellos los protagonistas. Pues tenemos de suplente tenemos a Manuel Valbuena que ha sido concejal los dos últimos años sustituyendo a David que también ha hecho una gran labor en el ayuntamiento. Tenemos como segunda suplente o primera suplente a Teresa. Levántate, levántate. Ama de casa, luchadora como nadie, es una persona con una actividad que a los demás nos deja siempre para atrás. Es la primera para todos. Muchas gracias, Teresa. De nada. El 13, mi número preferido soy yo mismo. Evidentemente, tenía que ir en la lista porque considero que no podía darle de lado a este grupo de personas. El número 12 va a María Ángeles que hoy no nos puede acompañar porque la acaban de llamar para trabajar. Ella trabaja en la Redentos Cruyres. Es sindicalista, es una persona comprometida con los trabajadores, siempre en la lucha por los derechos de los trabajadores. y la verdad, desde aquí le mandamos un fuerte aplauso para que ella lo reciba. El número 11 va a Miguel Collado, como todos lo conocéis, doctor en Historia y tampoco nos puede acompañar porque está trabajando precisamente, está dando clases en Almería, en la Universidad de Almería, y no está aquí hoy con nosotros. Otro gran luchador, otro gran... la persona que quizás esté más preparada en temas de memoria histórica de aquí de Nerva y que era un buenísimo compañero. Número 10, Gemma Gago. Personas luchadoras, personas comprometidas con su pueblo, personas feministas y trabajadoras. Gracias, Eva. Antonio García Torre. Una chaval joven que trabajó también en Río Dicto Fruíz, comprometido con la problemática que tiene toda la juventud en Nerva y dispuesto a luchar por su pueblo como el que más. Gracias. Gracias. Número 8, el número 8 tiene guasa. Maritoni. Pensionista, una mujer como todas las demás, muy luchadora, muy trabajadora. Es difícil seguirle el ritmo y le agradezco mucho que siga estando con nosotros. Ahora voy con uno de los que son mis mis preces. Daniel Cordero. Daniel Cordero, uno de los chavales jóvenes de la candidatura, comprometido como el que más por su pueblo, por la problemática, como digo, de la juventud. Próximo graduado en ambientales y sobre todo una gran persona. Muchas gracias. A la siguiente ya no sé lo que decirle. A Isabel Lancha. Es de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la vida. Conocer a Isabel y ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Maravillosa persona, luchadora. A esta sí que no hay quien le siga el ritmo. Esto es incansable y una gran luchadora y por supuesto muy comprometida con el pueblo de Nerva. Muchas gracias. El número cinco es José Vázquez González. No nos puede acompañar hoy por motivos laborales también. Chaval joven también muy comprometido comprometido con el tema LGTBI también. Es una persona súper preparada y me hubiese gustado mucho que hubiera estado aquí pero ya os digo por motivos personales y por motivos de trabajo no nos puede acompañar. Por supuesto le agradezco muchísimo que esté con nosotros porque creo que es una pieza fundamental en esta candidatura. él es investigador y docente en la Universidad de Sevilla y además estos días ha estado presentando unos grupos de teatro y es directo de teatro de la economía. Una muy buena persona también. Muchas gracias. Número 4 Nuestra Dolores Dolores Cabello la que se ha peleado durante estos cuatro años con el equipo de gobierno del ayuntamiento haciendo yo creo una oposición muy digna y es una persona muy capaz y la necesitamos muchísimo en esta candidatura y se lo agradezco nuevamente. Número 3 otro de los de los que me gustan a mí mucho Ramón Rivera el maestro como dicen las niñas el maestro Ramón es una persona que durante esta pre-campaña y durante los meses que llevamos trabajando me ha demostrado que es una persona también incansable luchadora muy comprometida con Nerva con su gente con su pueblo con la juventud y personas imprescindibles para dar el cambio en Nerva que tanto necesitamos. Gracias Ramón. La número 2 otra de mis debilidades son tengo debilidades por todo pero es que esta es muy grande Carmen Contreras Carmen es otra otra mujer comprometida feminista trabajadora luchadora trabajadora social es socióloga una de las personas de verdad que tienen que contribuir a darle el cambio importante que necesita nuestro pueblo muchas gracias y por último Fran Backe que va a ser la persona que por fin le va a dar el cambio que necesita nuestro pueblo Fran para los que por ahí hablan porque estos días se escucha de todo Fran es de Nerva no se vaya a pensar nadie que no es de Nerva Fran es de Nerva y Fran está dispuesto a cambiar las cosas de Nerva y Fran es otra persona incansable y capaz capaz y la prueba está en la sociedad más antigua de nuestro pueblo que estuvo a punto de desaparecer y gracias a su gestión y eso hoy vuelve a ser si no la segunda o la primera la primera sociedad de Nerva y la segunda a nivel nacional Fran Backe es una persona muy capaz muy preparada para llevar a Nerva y a todos los nervenses a donde nos corresponde estar que no es donde estamos ahora yo sin más dilación os voy a dejar ahora con el número 3 con Ramón Rivera que os va a dirigir una palabra muchas gracias muchas gracias Fran no merecía tanto lo hemos conseguido ¿no? si entrae a Pachi López nadie de fuera hemos llenado el teatro bueno ¿por qué me presento por izquierda unida y con Fran de Alcardable? pues evidente que Nerva necesita un cambio radical yo creo que casi como Pellegrini al Soco Nerveti pues tenemos que hacer algo tenemos que hacer maestro no te des vergüenza maestro ¿qué? bueno necesitamos un cambio radical en el pueblo y este cambio lógicamente no lo puede hacer el mismo partido que se va gobernando los últimos cuatro años y casi los últimos 40 que siempre dice van a hacer van a hacer van a hacer no sé porque no le han dado tiempo hacerlo todos estos años no entiendo la política de Carnet yo sé que la gente en esta tierra es muy socialista pero no entiendo la política de Carnet como escuché a Julián Guita decía que que si alguien está gobernando o un sierno de su partido y está bien y ve que es un mangante o sin vergüenza no hay que votarlo hay que votar otra persona y eso es lo que yo entiendo entiendo también que a nivel nacional por ejemplo si viendo el misterioso en el punto rajó y tal el que siga gobernando el PP está contribuyendo a que haya corrupción en España en Andalucía con los casos de los Jerez más de lo mismo el que vota el PSOE contribuye a que siga habiendo corrupción en Andalucía y en el pueblo en Nerva quien siga votando al PSOE me va a desperdonar pero viendo cómo está el pueblo esté contribuyendo a la muerte del pueblo como sabéis vengo de una familia yo mismo vengo de una familia muy socialista muchos conocerán a mi padre y a mí se les daba la boca de lo que era el PSOE pero siento mucho pero el PSOE de ahora no es el PSOE del que me hablan hace 30 años le voy a leer un paso doble de Carnaval ya que el cante no es lo mío es el que de Tino Tobar decían que cambiaron los tiempos PSOE y obreros ya no son lo mismo socialistas indignos de su condición que a la sombra de un cargo se han aburguesado mirando su ombligo y que no ven más allá de su propio carnet panda de tres pas pelotas que hicieron perder los ideales a los que se deben y mientras tanto el obrero contra la pared con la derecha hincándole el diente soy la vergüenza para un socialista que en vez de hacer honor a vuestros padres traicionan la clase obrera ¿quién lo diría? yo estoy seguro que los socialistas de verdad que son igual de respetable por supuesto que el partido comunista en su día Izquierda Unida eran obreros decentes y estoy seguro que mi padre y mi abuelo y demás estarán orgullosos de que sean presentes hoy en día por Izquierda Unida no te emociones bueno y viendo el caos en el que tiene asumido el pueblo en que soy surgen tres partidos independientes aquí los que vengan de fuera alucinarán un pueblo cinco mil habitantes tres partidos independientes primero recargar mi admiración y respeto para todo el que se presente de verdad que quiera cambiar las cosas ¿qué ocurre? que a mí personalmente y a otra mucha gente le surgen algunas dudas porque todos ellos tienen una amplia trayectoria política en el pueblo me surge la duda también de que si todos quieren un cambio ¿por qué no se presentan en uno y van en tres? puede dar lugar a pensar en que viendo cómo está la cosa todos quieren su trozo de pastel en el que no sé yo si los cabezas de lista de cada uno si le dijeran ponte el cinco ponte el ocho ponte el diez estarían dispuestos a presentarse en un partido independiente no lo sé pero de luego si de verdad quieren el cambio mi admiración mi respeto viéndolo visto somos la única formación segura que va de frente por derecho y de izquierda si de izquierda que hoy en día parece que que a algunos les cuesta asimilarlo o pronunciarlo todavía hay gente que dice que la izquierda y la derecha son lo mismo que todos lo hacen lo mismo y para nada estoy de acuerdo un partido de izquierda vela por los derechos de todos la igualdad de oportunidades una educación pública decente una sanidad de calidad y no lo que estamos viendo con los que se hicieron la foto el otro día Juan Moreno para nuestros mayores unas pensiones dignas para nuestros jóvenes una beca universitaria para que tengan las mismas oportunidades que cualquiera no es lo mismo no es lo mismo la izquierda y la derecha mi grupo también además es la única formación en la que no ha habido puñaladas por la espalda para ver quién es el cabezalista quién va al 2 quién va al 3 o qué va al 8 vamos todos remando a la misma dirección y nuestro único interés es que Nerva cambie de rumbo y llegamos por supuesto a Fran en nuestro cabeza élite ya ha comentado nuestro otro Fran nuestro otro Fran que es de Nerva en estos días cualquiera que se pase por el pueblo y vea el circo que hay porque desde luego un circo gente que no ha salido nunca te lo ve ahora por todos los bares y vais a escuchar barbaridades de unos y de otros se escuchan bueno críticas positivas críticas negativas y barbaridades lo único que pueden decir y que he escuchado de Fran para intentar rascarle 4 votos es que no vive en Nerva que vive en Sevilla digo bendita crítica ya quisieran todo que lo peor que le pudieran decir sea eso digo vive en Sevilla como miles y miles de nervenses que tuvieron que estudiar trabajar en Huelva en Sevilla en Madrid o en cualquier punto de España y de Europa y no por eso son menos nervenses de nadie además hablan de Sevilla como si fuera Nueva York que Fran está disponible siempre que que lo deseemos ¿qué ocurre? que claro que las personas de fuera los nervenses de fuera ahora mismo no dan votos intentan arrascar rascar 4 votos perdón intentando decir estas cosas la solución la tenemos fácil para que vuelva a vivir Fran en Nerva votémoslo en masa hagámoslo al carden y aquí estará seguramente será bienvenido en tu pueblo como siempre muchas gracias ahora os va a dirigir una palabra nuestra número 2 Carmen voy a beber agua ¿vale? veo que algunas caras asiduas pero también veo algunas caras nuevas así que daros muchas gracias y bienvenidos y gracias por estar aquí hoy quiero reflexionar con vosotros y en vosotras sobre el momento político que está viviendo Nerva cuando la gente de los pueblos de fuera ven como se está presentando la campaña electoral los partidos ven un poco el tejemaneje que está viviendo en Nerva se preguntan ¿qué está pasando con el pueblo de Nerva? ¿qué está pasando a nivel político y qué está pasando a nivel social? y es que hay una cosa que sabemos los nervense y las nervensan pero está bien hablar de todo esto nuestro pueblo está tomando conciencia y entienden que en Nerva estamos en una situación crítica de insatisfacción y de descontento social por un gobierno que desde hace años no está respondiendo ni las necesidades ni las demandas de nuestros vecinos por eso estamos aquí ¿no? estamos para hablaros de frente estamos aquí personas que creemos que esta situación no puede alargarse cuatro años más somos conscientes del enojo que tienen muchos de nuestros vecinos y también sé que hay muchas personas que piensan que la política no sirve para nada ¿no? a esa decepción con la política que la política los ha dejado atrás y es normal ¿no? cuando vemos que hemos estado con un gobierno que cuando hemos hablado del abandono de las calles hemos hablado de la suciedad del pueblo de la escasez de zonas y espacios verdes ellos han mirado hacia otro lado cuando conocemos el porcentaje de desempleo que hay en nuestra localidad y que los jóvenes tenemos que marcharnos fuera por falta de oportunidades laborales ellos han mirado hacia otro lado cuando escuchan que hay falta de ocio y de actividades culturales en el pueblo ellos miran para otro lado y como hemos visto también cuando se habla de falta de transparencia y cuando se habla de una mala gestión del ayuntamiento ellos siguen y vuelven a mirar hacia otro lado y parece que el pueblo de Nerva solo importa los meses anteriores a la campaña electoral pero es que hacer política no debería ser los meses anteriores a las elecciones la política se hace día tras día se hace escuchando a nuestros vecinos a las necesidades y a sus demandas la política es crear espacios de participación social y en definitiva la política es gobernar por el pueblo de Nerva y eso en Izquierda Unida lo hemos tenido siempre muy claro por eso en las calles en los bares en las conversaciones de amigos y familiares se está hablando de que Nerva necesita un cambio pero es que cambio hay mucho y lo que realmente necesita Nerva es un cambio que se haga desde la izquierda desde una izquierda verdadera que mire por los trabajadores que mire por la gente del barrio con un proyecto político que sustituya el concepto de deshonestidad por el de transparencia que sustituya el concepto de indiferencia por el de compromiso y que sustituya el concepto de inaccesible por el de participación como he dicho eso el otro día hablaba con una mujer que al final cabo lo que está pasando en Nerva se habla en dos sitios y ella me hablaba y me preguntaba sobre la ideología que era la ideología que yo en que creía cuando le expliqué lo que yo creía me dijo que yo era una persona muy utópica que bueno porque era joven y que era una persona muy utópica claro utópica porque pienso que el ayuntamiento debe apostar por la integración y la calidad de vida de nuestros mayores y de los discapacitados y porque creo que se debe construir un pueblo accesible sin barreras arquitectónicas un pueblo un pueblo que se preocupe un pueblo que se preocupe por la realidad de las personas de las personas de las personas migrantes y que potencia el papel de la mujer en nuestro municipio utópica porque pienso que es posible responder las demandas de los barrios y de los pueblos de forma equitativa con compromiso y con cercanía utópica porque defiendo que un gobierno puede ser transparente participativo y responsable que un ayuntamiento debe implicarse en la defensa de los derechos de los trabajadores y utópica porque creo que gobernar por el bienestar del pueblo es posicionarse en contra de los recortes que están desmantelando la sanidad pública y nuestro hospital comarcal y bueno y si esto es utopía pues quizás yo soy una persona utópica y quizás muchos de los que estemos aquí pues seamos personas utópicas pero bueno como decía Eduardo Galeano la utopía sirve para caminar y nosotros creemos que cada pequeño paso que vaya en esta dirección estamos más cerca de una anelva más justa más equitativa y más igualitaria y así en Izquierda Unida lo ha creído y así en Izquierda Unida ha demostrado que no nos resignamos que tenemos esperanza que tenemos ideas y que tenemos corazón hemos demostrado de hacer una posición real al PSOE desde el año 2006 hemos demostrado seriedad y lo más importante hemos demostrado que tenemos la capacidad de crear un proyecto político fuerte y con personas preparadas para dar respuesta a las demandas del pueblo y como hemos dicho esta campaña va de quien está dispuesto a creer en un cambio por eso es tan importante el proyecto político que os estamos presentando hoy desde aquí pero también es importante que sepáis que vuestro papel es crucial para conseguir el pueblo que todos necesitamos y bueno no me quiero alargar más solamente deciros que no olvidar que el futuro de Nerva lo decidimos nosotros y que ya es hora de poner a Nerva en el centro muchas gracias bueno ahora le agradezco a nuestra secretaria general provincial que nos acompaña hoy Silvia Zambrano y le doy paso a ella por si quiere deciros una palabra bueno muy buenas tardes ya como podréis comprobar yo ni soy Moreno Bonilla ni soy Pachi López pero bueno mi nombre es Silvia actualmente soy responsable de organización de Izquierda Unida en la provincia de Huelva y bueno yo no sé estos dos que he nombrado pero para mí es un orgullo y un placer poder acompañaros hoy aquí en Nerva y lo es por muchas razones tengo muchas razones lo es por tanta gente querida que tengo lo es por el fuerte compromiso de esta asamblea con su pueblo lo es también por ser un referente y un ejemplo de lucha y además por estar siempre siempre del lado de quien nos preocupa que es de la clase trabajadora aquí no hay promesas aquí hay ejemplos aquí hay historia mucha historia mirad os cuento muy brevemente alguna vivencia personal yo nací en el año 78 ya en democracia y siento que a esta generación no se nos contó casi nada de la de la historia nos hemos tenido que preocupar por por conocer yo tuve la la suerte de que mi familia pues siempre me han transmitido valores de de izquierda desde que era muy muy jovencita no tenía ni 18 años ya participaba de los procesos electorales como apoderada de izquierda unida me iba con mi tía sindicalista de comisiones de comisiones obreras y bueno ya con 24 añitos pues tuve un conflicto laboral y bueno eso de alguna manera me vincula fuertemente a comisiones obreras participo de las huelgas generales convocadas en este país de diferentes formas desde cocinar que me encantaba me encanta para los compañeros las compañeras porque era menor de edad y no me dejaban salir a los a los piquetes y hasta vivir esas huelgas generales con total plenitud con conciencia de de que es una herramienta para poder recuperar o ganar derechos para los trabajadores y las trabajadoras mira en ese vínculo empiezo a conocer más mucho más la historia y la historia sindical y la historia de lucha de esta de esta provincia y acá aquí aparece la cuenca minera y por supuesto Nerva Nerva como ejemplo de lucha obrera los nervenses las nervenses el próximo día 28 de de mayo vais a tener la opción de poder elegir entre seis papeletas esta situación nunca se se ha dado pero mirad tenemos al partido socialista el partido socialista ya lo conocemos por más cambio de caras que se que se hagan al PP para qué nombrarlo por Nerva a por Huelva en Huelva esta gente dicen que no son ni de derecha ni de izquierda eso ya sabemos lo que es independiente independiente es de que no siempre lo nuevo es lo mejor y a izquierda unida con Nerva una izquierda unida con mi historia una izquierda unida que siempre ha demostrado del lado de quien estamos una izquierda unida que escucha que propone que acuerda que pelea pero no de ahora de siempre la política está denostada pero es una herramienta imprescindible y además muy seria el próximo 28 de mayo vais a tener la oportunidad de votar un proyecto político centrado en lo que los vecinos y las vecinas de Nerva les importa les preocupa y les ocupa políticas capaces de poner en el centro a las personas siempre políticas que cuidan de los cercanos mirad la política no se hace a solas nunca se hace a solas la política es colectiva se hace para las personas y con las personas y después están una serie de hombres y de mujeres muy valientes que dan un paso al frente y se comprometen para llevar el timón de este proyecto y de estas ideas gente valiente gente muy necesaria sin duda para seguir construyendo una sociedad mucho mejor Fran muchas gracias carmen Nerva, militancia constante y ejemplo de trabajo en esta provincia. Ya solo me queda desearos una buena campaña. Nos tenemos que echar a la calle, hablar y trasladar todas nuestras propuestas a nuestros vecinos y a nuestras vecinas para que el día 28 de mayo las urnas de Nerva se llenen de votos de este proyecto. Izquierda Unida con Nerva, con Fran en el centro. Así que nos apuesta, nos apuesta, nos apuesta, nos apuesta, nos apuesta, nos apuesta y nos apuesta. Bueno, pues llegó la hora. Ahora, os dejo con el futuro alcalde de Nerva, Fran. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos. Llevo en esta semana perdido dos kilos, pensando solamente en el micrófono este que tengo aquí delante. Para mí esto, tengo muchísimas virtudes, pero precisamente esta de la comunicación no es la mía, ¿no? Pero bueno, creo que Nerva ahora mismo no necesita charlatanes, no necesita poetas que vengan a engañarlos. Nerva necesita ahora gente con el mono de trabajo y para eso Fran Vázquez está más que capacitado. Gracias. Aplausos. Mi padre es mi señor de chico, ¿no? Que hay que ser sobre todo agradecido, ¿no? Y en primer lugar, pues quiero darle las gracias a Calleja, a Vicente Calleja, hijo, a Mati y a Diego. Sin ellos la labor que yo estoy haciendo en el centro no sería posible y evidentemente yo no estaría hoy aquí. Así que muchísimas gracias, Vicente. Darles las gracias también a Izquierda Unitano por haberse acordado de mí y bueno, y a estos 13 valientes que están aquí conmigo hoy, porque no os podéis imaginar lo difícil que es hacer una lista electoral sin ofrecerle ningún beneficio a ninguno. Bueno, nosotros estamos aquí, nuestro único interés es Nerva y pido para ellos un fuerte aplauso. Darles las gracias también a mi mujer y a mis hijos, ¿no? Por apoyarme cuando se los planteé por primera vez, me dijeron que si estaba loco, que qué locura. Pero bueno, no tardé mucho en convencerlos y desde aquí daros la gracia porque soy el principal apoyo que tengo. Bueno, mira, no sé si Ramón Ofrán ha sido el que lo ha comentado. Una de las cosas que me están diciendo por ahí, evidentemente, es forasteros. Yo digo, ojalá se quede ahí la cosa porque forasteros no me duele mucho, ¿no? Pero me quiero acordar hoy aquí, precisamente, de una persona muy cercana a este partido, a Izquierda Unida, en el que enero el pueblo de Nerva le dio el nervense del año oriundo. Y bueno, cuando se lo dimos medio serio, medio en broma, se peleó conmigo diciéndome que él no era forastero, que él era de Nerva, ¿no? Lamentablemente hace poco que nos ha dejado y yo creo que otro caso le cantaría a Nerva si tuviéramos muchos forasteros como Manuel Aragón. No lo traía preparado, pero lo estoy viendo por aquí, gracias a mis amigos también, que me apoyan continuamente, ¿vale? Fran Vázquez, ¿quién es Fran Vázquez? Pues yo creo que más o menos me conoce todo el mundo, pero bueno, os explico un poco, ¿no? Fran Vázquez tuvo la suerte de tener un padre y unos maestros en el colegio que le enseñaron unos valores, los valores de la transparencia, la humildad, el compañerismo y la tolerancia, y son valores que me han ayudado siempre en la vida. Fran Vázquez es una persona que de joven, yo creo que como todos los jóvenes de Nerva se quería quedar aquí en el pueblo, pero como muchos de vuestros hijos, pues Fran Vázquez con 20, 21 años se tuvo que ir a Sevilla. Fran Vázquez tuvo, había en aquella ocasión un puesto de trabajo en el ayuntamiento de Nerva, además venía casi con el perfil mío, pero bueno, Fran Vázquez no pudo acceder a él porque ya sabéis cómo funciona todo, desgraciadamente, en el ayuntamiento, ¿no? Concejales que entran sin trabajo, que a los dos años se van, pero con trabajo. Familiares de concejales y simpatizantes del partido que gobierna que milagrosamente encuentran trabajo todos. Fran Vázquez puede presumir, muy orgulloso, que todo lo que tiene lo ha conseguido a base de esfuerzo, de sudor y que no le debe ningún favor a nadie. No he colaborado con cientos de asociaciones del pueblo, no, he colaborado con un par de ellas, pero creo que está más que demostrado la gestión realizada, yo creo que el pueblo de Nerva lo puede definir, y desde la asociación en la que estoy colaborando ahora mismo, mi principal interés es colaborar con el resto de asociaciones. No milito actualmente en ningún partido político, sí colaboro económicamente con el proyecto de país que encabeza Yolanda Díaz. Creo que en los dos años que hemos vivido, esta señora ha demostrado que ha luchado por los trabajadores, por la gente que necesita, y Izquierda Unida está apoyando este proyecto y por eso me he decidido a dar el paso a encabezar esta lista. El otro día, Ramón en un vídeo, hoy lo ha vuelto a decir, decía que esto era un auténtico circo, y es verdad que es un auténtico circo. Esto sí lo voy a tener que leer, porque... ¿Por qué? Hace dos años se crea una plataforma ciudadana en Nerva sin ningún interés político. Allí, Fran Backe cayó de cabeza el primero, organizó una exposición de cuadro benéfica, cuando Fran Backe vio de que iba la plataforma ciudadana, Fran Backe, al igual que muchos paisanos de Nerva, se quitaron de en medio. Meses antes de estas elecciones, a los dos principales promotores de esta plataforma, no se les permite liderar la candidatura de su partido en el pueblo. Y entonces, ningún interés político que tenía esa plataforma se convierte en un partido independiente. Creo que sabemos todos de lo que estamos hablando, ¿no? Antes de la presentación oficial de este partido nuevo independiente, de todas las vidas, el actual alcalde se presenta a la reelección, y una vez presentado el nuevo partido, el alcalde, por enfermedad, desde aquí le deseo una pronta recuperación, deja su puesto a otra compañera. Mientras tanto, el único candidato del partido independiente de 2019 presenta su candidatura para este año a la reelección. A los pocos días, la que iba segunda del nuevo partido independiente lo abandona, y el partido del independiente de 2019 le dice al candidato que se había presentado que no puede ir, porque ya tiene candidata, que es la que ha abandonado a última hora el partido independiente. Este hombre se vuelve a haber obligado a buscar otro partido independiente. Pues esto es lo que ha pasado en Nerva, y es lo que está pasando. O sea, que tenemos que ponerle nombre. Esto, si lo veis de fuera, ¿qué pensarían? Esto es una verdadera locura, ¿no? Pero bueno, como no era suficiente, pues vemos lo que han comentado mis compañeros también, en los grandes partidos, vemos personas de voz, que ahora apoyan a la izquierda, el Partido Socialista, personas de derecha, de izquierda, que ahora van en la candidatura del PP, hackeos de páginas de redes sociales, fotos en... no sé dónde se echan las fotos, pero se supone que son multinacionales que van a venir al pueblo. Y bueno, y lo que sí más me duele, ¿no?, la jugada del partido de derecha, ¿no? José Antonio Lozano, yo creo que ha sido el... persona que se dedicaba a la política, que en los últimos tiempos ha dado más cordura y más integridad acostumbrado a lo que tenemos, ¿no? porque él vio que su partido no defendía por lo que él luchaba. Y bueno, sus compañeros deciden abandonarlo con él. Perfecto. Hace un mes, más o menos que fue esto, pues ahora aparecen todos en la lista de nuevo del PP dejando tirado a su compañero. José Antonio Lozano, con el cual... Y esta es la realidad de Nerva, o sea, no tenemos otra, ¿no? Yo digo, esto se lo contamos a alguien y no se lo cree, ¿no? Y yo... ¿Cómo titularían esto? Pues evidentemente, Nerva y su vecino, los grandes perjudicados, como siempre, una vez más, ¿no? Basta ya de que, como han nombrado Pachi López, yo no sé, el otro día vinieron aquí 45.000 consejeros delegados, esto y lo otro, que se han olvidado completamente del pueblo durante los cuatro años. Vienen ahora a echarse fotos, sí, fotos en el paseo, que se les vea bien, a dar discursos aquí vacíos de contenido, o sea, a volver a engañar de nuevo al pueblo de Nerva. Yo creo que basta ya de engaños, ¿no? Y hace poco, hace 8 o 12 años, yo creo que vivimos en uno de los mayores engaños que se le hizo al pueblo de Nerva, ¿no? Un partido independiente que iba a cerrar el vertedero, el partido independiente, el líder deja tirado a todos sus... todas las personas que le habían apoyado, se pasa al PSOE, y del PSOE empieza a subir diputados, consejeros, esto y lo otro, y ahora lo vemos en las redes sociales, solamente en el palco, en los gozas, esto y lo otro. Y lamentablemente, una de las opciones que se presentan de nuevo a estas elecciones, pues si no la gente de Nerva no ve que es una segunda parte de INER, pues... Pero bueno, yo creo que Nerva ya es madura, y ha madurado bastante, yo creo que lo tiene claro. Seis propuestas sencillas, ¿no? Para cambiar Nerva, ¿no? No, seis. Nerva, 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 no. No, 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 somos como el PP, sí tenemos seis propuestas, ¿vale? No vamos a traer hoteles, no vamos a traer multinacionales, ni miles de puestos de trabajo. Os digo las seis propuestas que son muy sencillas, ¿vale? Voy a beber agua porque ya estoy hablando eso. La primera es la transparencia, ¿no? Yo creo que, si le preguntamos a cualquiera de los que estáis aquí ahora mismo, las cuentas del ayuntamiento, ¿se sabe cuánto se debe, cuánto no se debe? ¿Lo sabe alguien? No, Nerva está en ruina, Nerva es... Pero nadie sabe realmente las cuentas. La transparencia con la gestión del vertedero. Ahora, el otro día, el viernes, estuvimos en una... en el primer debate electoral que se ha hecho en la cadena SER en Aracena y hemos sacado, milagrosamente, hemos sacado una respuesta del partido que gobierna, del PSOE. El lunes va... Estamos emplazados al ayuntamiento, nos van a decir las cuentas reales, así que lo que llevábamos mucho tiempo esperando, nos vamos a seguir esperando porque realmente el lunes no nos van a dar las cuentas, ¿no? Por lo visto, ahora el vertedero debe un millón doscientos mil euros. Ya no son setecientos, ahora va por un millón doscientos mil euros. Me imagino que habrá una denuncia puesta, ¿no? Pero es que no hay transparencia, transparencia ninguna. Mis compañeros que han estado durante estos cuatro años gobernando, piden, piden, piden y piden documentación y pasan los días, pasan los tiempos y no lo dice. Con nosotros eso no va a ocurrir. Si nosotros llegamos a gobernar, al primer mes de estar en el ayuntamiento va a saber el pueblo de Nerva, la verdad, si el vertedero debe, no debe, y el estado de las cuentas, porque es lo principal. No podemos decir qué vamos a hacer sin saber con los recursos que contamos. Entonces, lo primero va a ser transparencia. Reparto justo del empleo temporal del ayuntamiento. Bueno, esto blanco y en botella, ¿no? Aquí, estáis viendo ahora mismo, no sé cuánta gente ahí barriendo las calles, esos son cuatro votos. Por cada uno de los que está con una escoba son cuatro votos. Esos ya no vuelven a trabajar hasta dentro de cuatro años. Y así funciona. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Como he dicho en una de mis intervenciones anteriormente, todos los concejales y todos los familiares del PSOE trabajan. O sea, es que no se presentan al pueblo para ayudar a Nerva. No, se presentan al pueblo para buscar el bienestar de su familia y de sus familiares. Con nosotros no. Con nosotros habrá una lista, una lista por categoría y el poco empleo temporal que genere el ayuntamiento. Cada demandante va a saber cuándo le toca y... claridad y que se reparta, ¿no? El poco empleo que se pueda generar en Nerva que se reparta. Los barrios. Los barrios. Ahora yo vengo, como decía Ramón, yo vengo mucho a Nerva, ¿no? Por el tema de casi todos los fines de semana. Pero bueno, nunca había cogido el coche para darle una vuelta por el pueblo. Mejor no haberlo cogido porque es deprimente. O sea, es... ver cómo están los barrios. Ahora sí, ahora hay desbrozadora todos los días a las ocho de la mañana. No sé cuántas cintas de esas desbrozadas vamos a gastar. Pero esa no es la solución. La solución es un mantenimiento continuo. O sea, tenemos una plantilla en el ayuntamiento, yo creo que lo suficientemente capacitada y en números de operarios como para hacer una limpieza inicial de todos los barrios y después hacer un mantenimiento continuo. No es tan difícil de las ocho horas una persona en un barrio no va a dar para que ese barrio esté lo suficientemente preparado. Pondremos un concejal de referencia en cada barrio, un concejal con un teléfono al que cualquier vecino le va a poder contar sus incidencias. Y yo creo que es... vamos, con la plantilla que hay y con los recursos que tenemos el punto este es súper fácil de conseguir. generar un valor añadido a empresarios y autónomos. ¿Qué es lo que ocurre en Nerva? Pues ocurre en Nerva, ya me decía, ya estuve en una boda y me decía uno de Nerva que hay que ver la mina el porbo que echa para el pueblo de Nerva. ¿Qué ocurre con eso? Pues que si vamos a la mina a decirle que me contrate que le dé trabajo a Manolito, a Pepito, a Guanito y a Zulanito, no podemos ir a la mina a decirle que compense a Nerva económicamente por el porbo que nos tragamos y por todo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues ir a las instituciones y a las grandes empresas a pedir beneficios para el pueblo. No puestos de trabajo para amigos, compañeros y bueno, y lo que se avecina ahora porque imaginaros todos los compromisos, todos los puestos de trabajo que habrán ofrecido para llenar listas de 15, de 20 y de 23. Poner en valor las instalaciones infravaloradas que tenemos en nuestro pueblo. Mira, de lo que dejó el vertedero aquí, pues bueno, mira, tenemos esto, este magnífico teatro. ¿Conocéis algún teatro, algún pueblo en la provincia de Huelva con un teatro como este? Seguro que no. ¿Sabéis cuántos días se abre esto al año? Seis, siete, ocho, más, ¿no? ¿Y quién lo abre? Lo abre la Hermandad de la Reina de los Ángeles, lo abre la Hermandad del Gran Poder, y lo abre el centro, lo abre actividades culturales generadas por el ayuntamiento, cero. Tenemos una pista de atletismo que evidentemente, yo creo que no hay pistas de atletismo ni en la provincia de Huelva ni en Sevilla. ¿Para qué se utiliza la pista de atletismo? Para nada. Tenemos una piscina cubierta que igual, es muy fácil. O sea, yo no quiero decir que vayamos a conseguirlo, pero por lo menos lo vamos a intentar. Vamos a acercarnos a la Federación de Natación, vamos a acercarnos a la Federación de Atletismo, y vamos a intentar traer competiciones, competiciones, ¿qué significa? Que si traemos un fin de semana a 100 niños a Nerva, 100 niños más, los dos padres ya tenemos aquí a 300 personas que no iban a venir, que no hemos tenido que gastar ningún recurso porque ya los tenemos, tenemos la pista, tenemos la piscina, tenemos el teatro, y es imaginación. Yo creo que es imaginación, ganas de trabajar, y bueno, ya que tenemos las instalaciones, vamos a intentar de aprovecharlas, ¿no? Y después lucharemos por una sanidad y enseñanza pública, ¿no? Esto es muy gracioso. ¿Habéis visto el tordo que han puesto ahora en el patio? Pues cuando empezamos a preparar nuestro programa, una de las primeras reuniones que tuvimos fue con la Asociación de Padres de alumnos del colegio, las persianas no abren, o sea, las persianas no las pueden ni subir ni bajar, o sea, con una plantilla en el ayuntamiento tan amplia como tenemos, ¿no podemos dedicar una persona a un mantenimiento continuo de ese colegio? Pues tan simple como eso. Lucharemos y evidentemente nos pondremos al frente de cualquier reivindicación para que no nos desmantelen ni la sanidad ni la enseñanza y estas son las seis propuestas, de momento no tenemos más, yo creo que son muy sencillas que las podemos conseguir y todo va a depender de las cuentas que le den a Dolores mañana, que sabremos ya la deuda que tengamos, ¿no? Pues bueno, ya no me enreo más, el día 28 hay cuatro opciones para Nerva, seguir completo abandono que tenemos, o sea, seguir como estamos con el partido actual que tiene Nerva como lo tiene, vivir un segundo GINER, sería la segunda opción que tenemos, la tercera pues será meter en Nerva a los que gobiernan con la ultraderecha, a los que no están de acuerdo a que me suban a mí el salario mínimo ni a ellas las pensiones y que van privatizando la sanidad y la educación. Y la cuarta y última pues como han dicho mis compañeros, votar a Izquierda Unida, votar a Izquierda Unida que actualmente es la única capacitada para darle la vuelta al pueblo y poner a Nerva en el centro, que no es el centro cultural sino que Nerva sea el centro de atención de todos. Muchas gracias y los dijeron. Gracias. 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 Gracias.